¡Va saliendo Tessilla! ¡Pasa Mazante! ¡Estamos 1 a 1! ¡Está bueno el partido! ¡Atención señores! ¡Viene Pedroso! ¡Viene López por adentro! ¡Centro atrás! ¡Valde Chaborro! ¡Gol! ¡No respiro muchachos! ¡Gol de Valde Chaborro! ¡Estamos 2 a 1! ¡Viene Pedroso señores! ¡Atención a ver! ¡Ocho a centro al área López y Mazante! ¡Sí! ¡Le queda la pelota a Valde Chaborro! ¡Pégale! ¡Enganchó Valde Chaborro! ¡Gol! ¡Y atlanta! ¡Otra vez Valde Chaborro! ¡Atlanta 4! ¡Ven grano 1, Rusa! Lleva está Ochoa con el lateral ¡Viene para López! ¡La aguanta bien el animal! ¡Tiene descarga López! ¡Le pega de zurda! ¡A Valde Chaborro! ¡Y al Tamirano! ¡Le manda el corner! ¡Tiro de Keina! ¡Qué buen partido Valde Chaborro! ¡Qué lindo remate! ¡Cómo venía con su pierna menos hábile! ¡Tiro bárbaro porque todavía le faltaría un poco más de acción en las áreas! ¡Pero está intenso! ¡Sacó Mati a media! ¡El remate de Chaborro! ¡Al lado! ¡Al lado del palo derecho de Ardente! ¡Cerca estuvo el Bohemio con este remate de Valde Chaborro! ¡La metió para Previtale! ¡Le pica por afuera! ¡Otra vez Molina! ¡La tira de Valde Chaborro! ¡A ver si le pega! ¡A punta Valde Chaborro! ¡Va Jiménez! ¡Nada correcto el árbitro! ¡Arriba le dice Ni el que no puede! ¡Previtale gana bien! ¡Previtale toca de primera! ¡Valde Chaborro! ¡A punta Valde Chaborro! ¡Sergita! ¡No se fue tan lejos! ¡Gana el animal López en el salto! ¡Y le va quedando a Valde Chaborro! ¡Y siempre busca! ¡Siempre se perfila para ese hombre! ¡Para que venga Walter Mazanti! ¡Mazanti! ¡La pelota cruzó de este oeste! ¡Saque de meta para Redente! Uno de los más claros, Jorge Valde Chaborro Abrió la derecha para Mazanti Si llega Mazanti, agarrate Si llega Mazanti, agarrate Viene Pedroso ¡Va Valde Chaborro! ¡Va Valde Chaborro! A ver qué hace Valde Chaborro Se va frenando ¡Kill el animal por el otro sector! ¡La metieron para López! ¡López se engancha! ¡Le pegó López! ¡La va sacando grana! El vestuario para poder charlar Refrescar ideas Valde Chaborro Sale bien Buen movimiento El paso largo para que corra Mazanti con la marca de Montesigrí Le tira la carrocería Pasó bárbaro Mazanti Se metió en el área Va Mazanti Cae No pasa nada Sigue Mazanti Valde Chaborro El centro para López ¡Gol! ¡Gol! A la posición del animal Primero la cabeza de Montesigrí Le quedó a Valde Chaborro Y la bola para que vaya Mazanti Remató al arco La va a meter Valde Chaborro A ver Llegará al centro Lo están tomando a Tensilla Centro pasado Jiménez Travesaño 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 Tensilla ¡Gol! De Atlanta A los 25 señores A los 25 señores Ochoa metiendo para Pedroso Pedroso engancha La hizo bien Pedroso para Valde Chaborro Viene López por adentro San Mercando es Walter Mazanti Allí la entrega Mazanti Pelota hacia adelante Llegó tarde Por esa pelota García Y se viene entonces Valde Chaborro Levantó la cabeza La espera López Viene al centro Fuera del área El hombre de San Martín cerca No parece haber infracción Finalmente Sale bien Flores Valde Chaborro Lo mira de cerca Jerez Silva Valde Chaborro al centro Buscándola a Pedroso Le ganó la posición a Barrios Que después se recupera Y la saca El árbitro Andrés Gariano Valde Chaborro Sale Atalanta Todas las jugadas Empiezan en el ocho Buen pase para Flores Tiene espacio para dominarla Y encontrarse con Mazanti Rebota otra vez para Flores Valde Chaborro Movimientos de Atlanta En ofensiva Por la derecha Llegó Mazanti Al área Gran jugada Toqueteo Pase al fondo El buen pase Para Valde Chaborro La habilitación perfecta Para Walter Mazanti No le pregunté todavía Aquí que Cómo empezaron Los otros partidos Es que arrancó Con todo este primer tiempo Valde Chaborro El cambio de frente No llega D'Angelo Recupera la pelota Y sale jugando Cho Y este es Valde Chaborro Y Mazanti Va por afuera Y viene Mazanti A ver qué hace Mazanti Mazanti Pasó Mazanti Mirá cómo pasó Penal similar Al que cometió Matia Ante Choa Jiménez La levanta bien Valde Chaborro Para que venga Mazanti Mazanti Y el centro Corre la pelota Y el pecho de Barrios Mirá Por ejemplo Bueno Valde Chaborro Tirás el a Mazanti Y a correr Y si le salís Y si Mirá cómo lo comió Va Mazanti Diciendo el juego Venía derrapando En el verde césped Traba después Con todo Muy bien Para Vitali Y le queda Valde Chaborro Quedó sentido Solo al pase largo Para Mazanti Mazanti al área Y esa Es penal Y lo echó a Jiménez Mirá Valde Chaborro Contrón de la pelota Molina Se raspa un poquito Rosita un poquito ¿No? Valde Chaborro Va cambiando de frente Para Chega Ni locos a Guamelo Si soy el técnico de Chicago Ahora lo paró Mazanti Pero termina perdiendo la pelota La recupera Planta Por momentos A veces se quiere llevar el partido por delante Tira la pelota larga ¿Te imaginas para jugar de contra? Mazanti Valde Chaborro para Pedroso Viene por adentro López Pero oportuno Y haga maga Valde Chaborro Y en el camino Vuelve a quedar solo Y otra vez Valde Chaborro La quiere cruzar Para que vaya el animal López Donde encontró el hueco Va el animal Jugar con Montero Pero llega avante Sin embargo llega Montero Le queda la pelota Ahora para armar la contra A Valde Chaborro Se viene el número 8 Sigue Valde Chaborro Con la pelota Es bueno el contraataque Rápido Y esto le permite ahora Manejar el trámite del partido Con mayor tranquilidad Con mayor serenidad Le va quedando a Mazanti Para la réplica Pero todo Atalanta está en su campo Ve que sale A pura velocidad Es Valde Chaborro Hacia el medio De la toca Para que ve en caucho Qué mal Qué marca Chicago atrás El Catadilla Soluciona Soluciona todo Exacto Mirá Todo eh Señores Se acaba el partido 44 Tenemos Es una fiesta Mataderos En la despedida Del Gomito Estamos 2 a 2 Ahora Bordacar Quería la pelota Otra vez en el área Tolosa La tiene Tolosa Acompaña Gómez Sobre el sector derecho Hay falta de Tolosa Tolosa Feo, feo, feo Amaga Díaz Se amaca contra Ochoa Viene el centro para López No puede López La tanción No lo de bien Llega González Metire Lo trabaron Pedroso pierde y gana Y vuelve a perder En la marca De Barrios Y a correr A toda velocidad Se viene San Martín El pase no fue nada bueno Para Mazor Mazor que lo aguanta Metió un Mioca No, casualidad Pero metió el Mioca Lo tiró Le salió Le salió Exactamente Por eso no le dije nada Amoralmente no tiene tantos Centro de Ochoa López Y termina salvando Quiles En el juego aéreo Otra vez Con peligro Se acercó a Atlanta Terminó cerrando Oliva Y ahí lateral Barrios Va Bravo Rebota la pilota La tiró Larga Grana Va controlando el balón Otra vez en la salida Valdecha Morro Mete Valdecha Morro Le gana bien a Tesuri Que traba mal A buscar Vergete Acompaña a Lugo Va llegando Luján Valdecha Morro Le mete fuerte ahora A Luján A Luján Cae también Bracamonte Va Giordana Gambeteó sobre la derecha Centro de Giordana Se quedaba corto Va llegando por afuera Otra vez Tesuri Y este Gómez A ver qué hace Gómez Sigue Gómez La tiró mal Gómez Recupera Valdecha Morro El toque es el medio ahora El Pitu Bernal dos Paso González La marca La buena recuperación De Valdecha Morro Sale Ochoa Corta Lugarzo Recupera Soloa Después le termina Dando en la joroba Soloa Que quedaba muy sentido Los dos quedaron sentido Soloa Y Valdecha Morro Juego detenido